¡Veamos! La culminación, tenemos un logro y efectivamente ya lo tendríamos subido al máximo, nivel 50 por fin. Y ya podemos recoger por aquí de todo. Mora, prototipos, cristales, corona, libros, tiradas, tarjetita y decoración. Pide que al final se me olvidara. Logro que nos han dado por mejorar el árbol onírico de Banarana al nivel máximo, la culminación del gran sueño. Protos, al bolsillo. Otra cosita que nos han dado por aquí es la tarjeta. Grandes quimeras. Escóndeme donde perviven los sueños de las plantas, que los tiempos prometedores aún están por llegar. Me gusta, me gusta. Monita tarjeta. Y ya que hablamos de cobrar protos. Las del mantenimiento... Por cierto, tienen insignias Dendro disponibles. Ahora que ya hemos subido la estatua al máximo, os sobrarán insignias Dendro. Y como siempre, como en el resto de naciones, Mostad, Liyue e Inazuma, esas insignias las podemos canjear por mora. Y en este caso, sería justo aquí, con Yalid. Donde podríamos canjearlas, ya sea por mora o, atención, porque tenemos también por aquí nuevos objetos de decoración. Y también nos dan materiales de ascensión. Aparte de la típica mora. No sé si me llegará, no lo creo, para comprarlo todo. Pues sí, mira. Todas las decoraciones ya estarían. Y los materiales de ascensión también. De momento, nos quedamos con la tienda casi vacía. Solo faltaría la mora. Y luego esto sí que es infinito. Aquí podremos venir siempre que tengamos insignias y canjearlas. Por eso es 3.000 de mora. Ubicación de la tienda en Ciudad de Sumeru. Justo aquí, en el diamante. Joyería Minakari. Ahí está.